Clásicos acordes de la música tradicional cubana ejecutados por el septeto nacional Ignacio Piñeiro se escucharon en la casa vallamesa de la trova al presentarse allí el icónico grupo de la mayor isla antillana. El espacio Buenas Noches Bayamo se honró al regalar hora y media de disfrute a quienes asistieron al espectáculo. El mismo validó la calidad de la agrupación surgida en 1927 bajo la tutela de Ignacio Piñeiro, uno de los más importantes cultores del son en Cuba, con la finalidad de cultivar ese género en todas sus variantes, por lo que tomó los elementos afines del son oriental, los amplió y enriqueció desde los puntos de vista literario y musical. Entre los temas antológicos escuchados acá, se hallaron Échale Salsita, Esas No Son Cubanas y Suavecito. El público agradeció la presencia del septeto en la ciudad Monumento, lugar donde naciera la primera canción trovadoresca cubana y echar a raíces lo más autóctono de nuestro pentagrama. El septeto nacional está considerado uno de los grupos soneros más antiguos del mundo. En sus 90 años de existencia acompañó a importantes creadores como Esther Borja, Omar Aportuondo, Mercedita Valdés y Celeste Mendoza. Se ha presentado en prestigiosos escenarios del planeta y se consagra la defensa de nuestra más hacendrada sonoridad, la misma que caracteriza al conjunto hace ya nueve décadas. En Gran Má, Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.